Día de fiesta en Cobija, en Pando, desde el Roberto Jordán Cuellar, donde se estrenaba este estadio en la Liga Tigo. Y es que volvía el fútbol profesional a la ciudad de Pando. Cuando veíamos ahí la ocasión de Maxi Ortiz, jugador Tigo del partido, que por poco no consigue abrir el marcador con ese remate de cabeza. Lo intentaría en este caso Taborga para Vaca 10 con ese disparo lejano, pero se iba muy desviado el lanzamiento del que fue hoy capitán del conjunto local. Ahí vemos de nuevo cómo el 8 buscando con potencia, trataba de abrir el marcador, se le iba muy desviado. No dudaría en este caso Widen Saucedo, que con este pase con la izquierda a Torrico permitiría al central abrir el marcador y que a la postre sería muy beneficioso para Nacional Potosí, y que hasta ese momento incluso había sufrido con el entusiasmo y los ataques constantes de Vaca 10. Y en este caso vemos qué bien, qué buena maniobra de Torrico, cómo eleva esa pelota que le pasaba a Saucedo y en medio de los centrales conseguía anotar ese balón. También lo conseguiría Tommy Tobar tras este pase de Martín Prost, quedaba solo el colombiano que festejaba con ese baile al estilo Robocop, emulando a Michael Jackson. Llegaba la jugada tras un pase en profundidad de verle años y Martín Prost de primeras dejaba esa pelota para el rematador, para Tobar, que anotaba al filo del descanso el 0-2 que quedaría como resultado definitivo en este encuentro que supone la primera victoria de visitante para Nacional Potosí. Oportunidades en el segundo tiempo, en este caso buscando siempre la asfalta de la defensa de Nacional Potosí, de los de Copito, Andrada bien posicionados, en este caso Torrico y también Maxi Ortiz. Y aquí una oportunidad de cuadros del colombiano que buscó el palo corto de Mustafá, estuvo atento el arquero que despejaba en la oportunidad más peligrosa, porque en otra que tuvo aquí Rodríguez no consiguió ni siquiera impactar la pelota. Tuvo muchos lanzamientos de esquina al conjunto de Bacadíez, no lo supo aprovechar, como tampoco pudo aprovechar esta jugada ya en las últimas instancias del partido. Ganaba Quiñones por el aire, pero justo quitaba la pelota para que pudiese rematar el jugador de Bacadíez.